Escucha como suena esa banda Hace un par de semanas atrás Me encontré una marcha de mujeres Y andaban a tetas velar La gente se sentía tan mal Sujetaban sujetas Se cuestionaban estas niñas y su moral A las doce de la noche Da igual el canal Las mismas tetas en una teleserie Pueden encontrar La diferencia que ahora ya nos duele la moral Ahora pese al morbo Que pa' mucho es tan esencial Desde siempre existieron luchas de género Y los costureros sentados arriba En su podio están Ellos quisieron surcirnos la boca Por suerte me queda una hilacha Pa' abrir la mía y gritar libertad Antes de enseñarle a mi hija A cruzar las piernas Prefiero enseñarle Cómo un árbol puede trepar Que sea responsable Del amor interno y propio Y luego si quiere Solo si quiere Que se aferre al que dirá Los niños van a cambiar el mundo Con la sonrisa Con los juegos que tienen pa' dar Si un niño se pone a contar Cuántos adultos sonríen Son bien pocos Pero en todo la opción Todavía está Algunos dicen Oye, si es fácil criar Déjalos sentado Con la descarga que hay pa'l celular Si un niño pregunta Si con ellos pueden jugar Sin culpa dicen Ah, estoy cansado Me voy a acostar Acuéstate el doble cansado Bien llenito Gracias por ver el video Gracias por ver el video